¡Sigamos a la piscorrieta y el ritmo de cumbia de un saborito hermoso! ¡Ánimo! ¡Romando a la gracia! ¡Un agradecimientoulen que tu mejor paso después de haber genial, burial! ¡ Coronavirus Empirales Jesús! ¡Vamos a la gracia! ¡Gracias, poliegues, espacazo! ¡Qué bonitos te colamos! ¡Cantando a la gracia XD! ¡Venga 23 moritzitos! ¡Venga 23 moritzitos! ¡Venga 24 moritzitos! ¡Venga 23 moritzitos! ¡Venga 23 moritzitos! ¡Venga 24 moritzitos! ¡Muy minorititos! ¡Suscríbete! 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 14 de edad No hay pelea, no hay pelea y no vamos a bailar No hay pelea, no hay pelea y no vamos a bailar Tampoco me limpa, calla que sí me hizo desvaya Tampoco me limpa, calla que sí me hizo desvaya ¡Baila el nube! ¡Una y otra patita! ¡Tiene que ir en humillar! ¡Trae un patito! ¡Tiene que ir en humillar! ¡Trae un patito! 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 se llama ese es el tritonón vamos, vamos, vamos A ver, 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 vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!